La educación está en constante cambio, pues se adapta a los nuevos tiempos, mucho más ahora con metodología a distancia. Es por ello que el Consejo de Administración del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana habilita un espacio con el fin de fortalecer la innovación educativa para los aprendizajes, la red de docentes innovadores. Con la finalidad de compartir y retroalimentar sus experiencias con otros maestros y maestras del país y así hacer visible el excelente trabajo que vienen desarrollando en el marco del Aprendo en Casa. Hasta el momento son 23.164 docentes registrados en el sitio web. Algunos de ellos nos cuentan sus experiencias. La iniciativa pedagógica que vengo desarrollando con mis estudiantes se titula Gabrielina y su Diccionario de Valores y tiene como objetivo desarrollar las tres competencias comunicativas del currículum a través de la formación de locutoras radiales que reflexionan y dialogan en torno a un eje motivador, los valores que nos ayudan a ser mejores personas. La iniciativa pedagógica que vengo desarrollando en esta etapa de aislamiento social es el Aprendo en Casa con Intranet que consiste en la generación de wifi a través de una antena local, un servidor también donde a un estudiante se le envía las actividades vía celular, él lo descarga y lo sube a la red local, los estudiantes descargan las actividades programadas y actividades extras, suben otra vez las actividades a la red local, yo los evalúo, les hago la retroalimentación, es una forma de llegar con esta tecnología a estas zonas rurales. Las experiencias de estos docentes y más información las puede encontrar visitando la página del FONDEP. Esto debe de servir de inspiración a más docentes que quieren seguir innovando. La invitación está hecha.